Miren mi gente, eso es una fruta muy deliciosa y buena, tamarindo extranjero, miren, eso es más bueno cuando está más duro, miren, miren, ya están llenos eso, miren, miren como está, miren, miren, tamarindo extranjero, cuando están llenos, bueno, ya se ponen como los colores marrón, a dulce, semillas son medio grandecitas, tienen que tener entre cuatro y tres y cinco semillas, eso es riquísimo, la mata, tamarindo extranjero, las frutas, tamarindo extranjero, miren, riquísimo, miren, delicioso, miren, 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 tamarindo extranjero, riquísimo, más bueno que eso, miren, saludable, para salud.